Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar más a detalle un subwoofer que encontré en el bazar de un amigo Y pues es un subwoofer de la vieja escuela de la marca Audioban, modelo AW1200Q Y pues lo que me llamó la atención de este subwoofer es prácticamente que ya tiene muchos años Ya tiene más de 15 años que salió y me gustó que pues aún no está reparado en cuanto a las piezas importantes Porque como pueden observar pues ya le cambiaron lo que es el cubre polvos Pero prácticamente es solo eso amigos, la suspensión es la original y también el centrador y la bobina al parecer son originales Y pues me llamó la atención porque pues estaba a muy buen precio Y dije probablemente podamos fabricarle un cajón acústico, tal vez restaurarle pues algunas cosas ¿no? Cambiarle a lo mejor por otro cubre polvos que lo hicieron en este que lo fuimos a dar como de tela, bien blandito Y pues hacer que se vea un poco mejor Como lo decía una persona en Facebook es de cuando la marca Audioban realizaba subwoofers de una calidad más aceptable Y pues estoy de acuerdo con él Actualmente los subwoofers que venden de esa marca pues ya vienen muy sencillos Bueno son económicos pero a mi opinión particular pues vienen muy sencillos Como sabrán lo que caracterizaba también a la marca Audioban ya hace mucho tiempo Es que pues se enfocaban principalmente en la estética del subwoofer En este caso como pueden observar tenemos una canasta completamente plateada Bueno en cromo Que pues como pueden observar ahorita pues está toda manchada Lo quise dejar así básicamente amigos Para que pues cuando la hagamos este Cuando esté en una restauración le echemos una limpiada A ver que tal nos queda Pues se vea el cambio que realicemos amigos Y pues también me llamó la atención porque pues cuando yo apenas iniciaba en el car audio Ya hace pues varios años Si llegué a tener algunos subwoofers de esta marca Pero pues eran los que tenían flamas No eran una versión más este Más sencilla Pero pues también se veía bien En cuanto a las características de este subwoofer amigos Ya que lo estuve checando Pues no está tan mal Soporta una potencia de 700W RMS Lo cual pues está bien Bueno es lo que dice la marca Que soporta esa potencia Bien aquí se los voy a mostrar más de cerca Como pueden observar Pues se ve original el cono La suspensión también Pero aquí tuvo pues una equivocación el amigo Este del bazar Ya que pues por tratar de que se viera mejor Le aplicó pintura amigos Y le dije que pues eso Eso si fue en lo que la regó Que le echó pintura para que supuestamente Subwoofer se viera más brilloso Y pues eso si Le afectó en algo En lo particular hubiera preferido Que hubiera estado así Ya más adelante pues el Bueno solo se limpia bien y queda Ya que pues como pueden observar La suspensión Se ve que está en buenas condiciones El cono también Con una buena limpiada Y un buen este cubre polvo Se hubiera resuelto Bueno en si amigos Original en esta parte de aquí Cuenta con un marco de metal También cromado Que hace que también se vea Más estético Pero pues en este Como pueden observar Pues ya no lo tiene Quien sabe donde estará Algo que estoy pensando amigos Que si le realizamos un buen cajón acústico A este subwoofer Va a sonar Bastante bien Ya que pues Con base a sus características Con base a sus parámetros Tio Smile Cuenta con una frecuencia De resonancia De 31.2 Hz Me parece Si tiene una frecuencia De resonancia Algo baja En lo particular Pues me gusta amigos Vamos a poder reproducir Frecuencias bajas Sin ningún problema Que bueno yo Este subwoofer Nunca supe como se escuchaba Ya que no tuve la oportunidad De ver uno Pues en lo particular Me emociona Poder diseñarle Un cajón acústico Para poder ver Que tanto se va a escuchar Este subwoofer amigos Pienso que va a sonar Bastante bien Bueno Si es que funciona Porque bueno Si me checaron El subwoofer Pero pues solamente así Con Con un radio Y se escuchaba bien despacito Esperemos que no tenga problemas En la bobina Que siga Este funcionando Sin problema Pero como pueden observar Se le ve una bobina Pues algo grande Como de 3 pulgadas Aproximadamente Las trencillas Están entretejidas Con el centrador Y también Como pueden observar Algo que me gustó Que viene Pues prácticamente Muy completo De lo que cabe ¿No? Con base al tiempo Que tiene Y al precio Que lo encontré Viene con todos Sus tornillos Aún Para realizar Su instalación Como pueden observar Pues viene con Dos entradas En cada uno Para que podamos hacer Los puentes Correspondientes Este subwoofer Es Doble bobina Como pueden apreciar De 4 ohms Podremos conectarlo A 2 ohms Para pues Exigirle Buena potencia A nuestro amplificador Pienso que Pues limpiando bien Toda su canasta Con brazo Para que vuelva a brillar Como brillaba antes O bueno No tan bien Pero Pues si Darle Una pequeña Este Restaurada Pienso que va a quedar bien Este subwoofer Amigos O bueno Se va a abrir La parte Trasera El motor De subwoofer O imán Pues se ve Se ve decente Aquí en la parte Trasera Por supuesto Tenemos el orificio Que nos va a ayudar A poder disipar Mejor el calor Del subwoofer Y en esta parte En esta malla De aquí amigos Al parecer También es una Ventilación Que tiene Para disipar La bobina De este Subwoofer Pues bueno amigos Otra característica Que cuenta con Una excursión Máxima De 12.5 Milímetros Aún el centrador Se siente Pues de buena calidad El cono Es de papel No prensado No rosa Para nada Por lo que No creo que suene mal Y así suena mal Pues vamos a tener Que Bueno que de por si Quiero quitarle Este cubre polvos Y cambiárselo Por otro Que se vea Un poco mejor Y pues sus terminales También me gustan Porque podemos Apretar bastante bien Con llave Allen Nuestros cables Amigos Y realizar Nuestra instalación Cómodamente Así es que Pues vamos a realizar Una pequeña prueba Amigos A ver si Si funciona bien Este subwoofer O no Y que Recuerde Viejos tiempos El subwoofer ¿No? Cuando estuvo En acción Así es que Vamos La conexión Que estamos realizando Es en paralelo Para que nos quede Una impedancia De 2 ohms Tal vez no es tan rápido Realizar nuestras conexiones Como solamente Ponerlas En un este En unas terminales Push Pero La ventaja que tenemos Es que los cables Amigos De esta manera No van a tener Ningún falso contacto Quedan muy bien sujetados Ya que Pues van con tornillo Así es que No vamos a tener Ningún problema Este de aquí Solamente Lo vamos a puentear Con la otra bobina Y quedará listo Bien Ahí ya quedó Este Conentada Nuestra otra bobina Y bien amigos Ya tenemos Todo listo Para realizar Nuestro test De este Subwoofer Audio Van Vamos a divertirnos Un poco con él Así es que Comencemos Vamos a presentar La fuente de alimentación Hace falta Subir un poco La ganancia Ahí Está moviendo Como pueden apreciar Al parecer No rosa Para nada Eso está Bastante bien Vamos a subirlo Un poco más Vamos a subirlo Un poco más Pero En un buen cajón acústico Si vamos a poder Reproducir frecuencias Bajas Sin ningún problema Suena el bajo Expansivo A pesar de que Lo tenemos así Al aire libre Les recomiendo Que se pongan Audífonos Para que puedan Disfrutar mejor Del bajo Obviamente No tiene nada Que ver Que ponerlo así A ponerlo en un cajón acústico A ponerlo en un cajón acústico No lo estamos forzando Para nada Vamos a pedir un poco más La ganancia amigos Vamos a subir Ahora sí Bueno lo más que se pueda Sin distorsión De morir Casi me mata Debes resistir Amigo Nos pasamos un poquito Amigo Como pudieron escuchar Está potente el amplificador Que ahorita Pues le está dando Aproximadamente Unos 600 o 700 watts RMS Que prácticamente Es la potencia Que soporta El subwoofer Pero como pudieron Apreciar amigos Ya este Pues a un Volumen alto Obviamente Como está Este Al aire libre Pues pegó Pero Se me hace que no pegó Amigos Sino que es el Cubre polvos Es el que Hace ese ruido Como pueden apreciar No estoy muy seguro Pero sin duda alguna Si vamos a realizar El cambio De este centrador Amigos Porque está Como pueden apreciar Muy blandito Y pues vamos a ver Unas tomas En cámara lenta A ver Su excursión Que son Para asegurar Lo he Se un Voile Lo que El Lo que a pesar de ser un subwoofer old school amigos no se raja miren que bien se mueve y vamos a dejarlo hasta ahí amigos ya que es un subwoofer viejito pero pues aguantó nuestras duras pruebas háganme saber en los comentarios si alguno de ustedes ya lo ha escuchado en un cajón acústico y también amigos háganme saber en los comentarios si les gustaría ver la fabricación del cajón para este subwoofer sé que pues he estado un poco ausente en el canal en estos momentos pero pues es prácticamente por el trabajo amigos después hago lo posible por traerles vídeos algo que también se me había ocurrido amigos es checar este subwoofer de la marca audio van en el cajón que realicé para el subwoofer de afbombs háganme saber en los comentarios si les gustaría ver ese vídeo antes de realizarle su cajón acústico para ver qué tal se desempeña en ese cajón que en lo particular amigos pienso que va a sonar muy bien así es que háganme saber en los comentarios si les gustaría verlo en ese cajón acústico y pues bueno amigos muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo con más audio cash adiós